Todo lo que habrá dicho es probablemente mentira, de que la familia le ayuda, la familia... No, mentira, es él solo. De hecho, es el que nos ha sacado a todos adelante. Mi vida ha sido una vuelta a nacer. He tenido que aprender a poder, desde vestirme, ducharme, lavarme, es una lucha, volver a ser independiente, perdón, volver a ser yo. Porque no es fácil ver a una persona que realmente ha tenido una vida como cualquier chaval, que salía, que tenía novia, que tenía una vida normal, lo que sería normal, estudiaba, a pasar a ser una persona dependiente, completamente dependiente. No asumía el vivir sin ver. No veía, más allá de la oscuridad. Lo dije, ¿verdad? Con lo bonito que es todo, con lo bonito que es una chica... Con lo bonito que es todo, ¿verdad? Es difícil, pero se aprende. Y se valoran más las cosas, ¿verdad? Te obliga a entender dónde estás, a aceptar lo que tienes o lo que no tienes, y a partir de ahí decir, pues yo quiero como mínimo lo que tienen los demás. El saber que me levanto y que tengo trabajo, que puedo tener mi independencia económica, y saber que, a fin de mes, ya, aunque suene un poco egoísta, tengo mi nómina en mi cartilla y el banco, y aún así, puedo estar trabajando todos los días, como nomás, es un orgullo, y me da aún más ganas de vivir si cabe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!